Los bosques tropicales cumplen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y el Perú es el protagonista en este escenario, pues el 60% de su territorio es bosque tropical. Sin embargo, nuestro país enfrenta un gran desafío. Desde el 2001 ha perdido cerca de 2 millones y medio de hectáreas. Un equivalente a más de 3 millones de campos de fútbol. Hoy en día las tendencias regulatorias de los mercados de productos y el financiamiento se orientan a que las cadenas de suministro incluyan medidas de libre deforestación. Por ello, es necesario desarrollar acciones conjuntas en los sectores de nuestro país para mantener nuestra competitividad y la diferenciación de nuestra producción. Incluyendo la libre deforestación como atributo. En el Perú se vienen impulsando esfuerzos para el fomento de una producción libre de deforestación. Uno de ellos es la Coalición por una Producción Sostenible. Una plataforma de acción multiactor para el diálogo, compromiso y acción que reúne a empresas, sociedad civil y gobierno. La competitividad de las cadenas de valor del futuro está vinculada a una producción libre de deforestación, sin contaminación, una restauradora de los ecosistemas y que asegure el bienestar de las familias productoras y de los pueblos indígenas. Para ello, la coalición busca el diálogo propositivo, los compromisos concretos y el diseño de soluciones e instrumentos en las principales cadenas productivas de la Amazonía peruana. Estas acciones se enmarcan dentro de procesos de desarrollo territorial sostenibles. Uno de los primeros resultados de la coalición ha sido el establecimiento del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad, que busca promover la diferenciación del cacao peruano en el mercado global basado en la calidad, la diversidad de atributos de origen que pocos países como el Perú pueden ofrecer y la producción libre de deforestación. Ahora estamos diseñando soluciones y movilizando esfuerzos para lograr hacer realidad el acuerdo. Es así que también venimos promoviendo procesos en otras cadenas como la de palma, café, frutos amazónicos y ganadería. El crecer en armonía con los bosques es un reto para la humanidad. Las empresas, la sociedad civil y gobierno pueden iniciar su transformación hacia una producción sostenible y crear bosques con futuro.